Aprenderemos qué es y para qué usamos la expresión be going to, cómo traduce al español, cómo se pronuncia, la estructura gramatical para construir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, y cuándo no deberíamos usarla. Examen al final del video. Antes de conocer en detalle qué es y para qué usamos la expresión be going to, veamos cómo traduce al español y cómo se pronuncia. Be going to traduce al español como voy a, vamos a, van a, vas a. Voy a comprar un carro. I'm going to buy a car. Vamos a ganar la carrera. We are going to win the race. Ellos van a tomar un taxi. They are going to take a taxi. ¿Vas a limpiar la casa? Are you going to clean the house? Ya aprendimos cómo traduce al español be going to. Ahora veamos cómo se pronuncia. Para pronunciar correctamente going to, lo podemos hacer de dos formas. Formal, going to, informal, gonna. Para pronunciar going, hacemos un sonido similar a la U entre la O y la I. Go, no es go, es go. La G la pronunciamos muy suave, casi no se escucha, going, y la O la pronunciamos similar a la U. Ahora, gonna es la forma contraída de going to y la usamos en ámbitos informales. Formal, I am going to fix the car. Informal, I'm gonna fix the car. Ya aprendimos cómo traduce y cómo se pronuncia la expresión be going to. Ahora veamos qué es y para qué la usamos. Be going to es una expresión que se usa en inglés para hablar de acciones, eventos, planes que vamos a realizar. Que tenemos la certeza que vamos a llevar a cabo en el futuro. Ese futuro puede ser lejano o cercano. Examples. Ella va a trabajar esta noche. She's going to work tonight. Tú vas a viajar el próximo año. You're going to travel next year. Acá indicamos futuro cercano. Y acá lejano. También se puede decir simplemente, She's going to work. Or, you're going to travel. Sin especificar en qué momento. Ahora, ¿qué se necesita para usar correctamente la expresión be going to? Se requiere el verbo to be en presente simple. En sus formas am, are, is. Más going to. Con el pronombre I usamos la forma am. Con he, she, it usamos is. Y con you, we, they usamos are. Ahora, si bien la expresión es be going to, sería incorrecto decir she be going to work. Or you're going to travel. Entonces, usamos el verbo to be en presente simple. En sus formas am, are, is. No en su forma base. Ya aprendimos qué es y para qué usamos la expresión be going to. Cómo traduce y cómo se pronuncia. Ahora veamos cómo construir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Para oraciones afirmativas, la estructura es sujeto, verbo to be, según corresponda, going to, más complemento. En el inglés hablado es muy común el uso de contracciones. Podríamos decir, I'm going to buy a house. Or I'm going to buy a house. Para oraciones negativas, la estructura es sujeto, verbo to be, la palabra not, going to y complemento. I'm not going to buy a house. He's not going to buy a house. We are not going to buy a house. Para preguntas, la estructura es verbo to be, sujeto, going to, complemento y signo de interrogación al final. Question mark. Am I going to buy a house? Is she going to buy a house? Are you going to buy a house? Ya aprendimos qué es y para qué usamos la expresión be going to. Cómo traduce, cómo se pronuncia y su estructura gramatical. Ahora veamos cuándo no deberíamos usarla. No deberíamos usar be going to en tres escenarios. Primero, para expresar nuestra opinión. Normalmente, expresamos nuestra opinión usando frases como I think, I don't think, I'm sure, I'm afraid, etc. Example. Acá tenemos a Robert. Él estuvo en una fiesta anoche y perdió sus documentos. Podríamos decirle, estoy segura que los vas a encontrar. Sería incorrecto decir, I'm sure you're going to find them. O, me temo que no los vas a encontrar. I'm afraid you're not going to find them. Segundo, no deberíamos usar be going to cuando hacemos una promesa. Example. En español, solemos decir oraciones como Prometo que te voy a pagar mañana. Prometo que voy a ir al gimnasio. Prometo que voy a cambiar. Sería incorrecto decir, I promise I'm going to pay you tomorrow. I promise I'm going to go to the gym. I promise I'm going to change. Tercero, nunca usamos be going to cuando tomamos decisiones espontáneas. Example. Acá tenemos a la familia Clinton en una reunión familiar. De repente suena el teléfono. Luisa Clinton dice, voy a contestar el teléfono. Es una decisión espontánea. Sería incorrecto decir, I'm going to answer the phone. Ahora ellos tienen hambre. Robert Clinton dice, voy a comprar una pizza. Sería incorrecto decir, I'm going to buy a pizza. Entonces, no usamos be going to cuando tomamos decisiones espontáneas. Esas decisiones espontáneas son cosas no planeadas con anterioridad. Ahora, si en estos casos no es posible el uso de be going to, ¿qué deberíamos hacer? Para estos casos, usamos el auxiliar we all. I'm sure you will find them. I promise I will pay you tomorrow. I will answer the phone. Ya aprendimos qué es y para qué usamos la expresión be going to. ¿Cómo traduce? ¿Cómo se pronuncia? ¿Su estructura gramatical? ¿Y cuándo no deberíamos usarla? Ahora, evaluémoslo aprendido. ¿Cómo dirías en inglés, voy a comprar un carro? I'm going to buy a car. I'm going to buy a car. Ellos no van a preparar el almuerzo. Voy a ir a Nueva York el próximo año. Prometo que voy a hacer mi tarea. María va a hacer ejercicio el viernes. María va a hacer ejercicio el viernes. María va a hacer ejercicio el viernes. Pienso que vas a llegar tarde. ¿Vas a cocinar esta noche? ¿Cuándo vas a ir a trabajar? ¿Cuándo vas a ir a trabajar? Estoy segura que vas a encontrar un chico guapo. I'm sure you will find a handsome guy. I'm sure you will find a handsome guy. Ellos no van a jugar mañana. Mira, esa niña está perdida. Le voy a ayudar. Comparte tu respuesta en la sección comentarios.